Sol TV Noticias, edición de la tarde. El gobernador regional Luis Valdés Farías amenazó con solicitar la censura de la ministra del Interior Patricia García de no declarar en emergencia dicho sector en la libertad. Dijo además que el lote de vacunas contra la brisela aún no ha sido adquirido. Vamos a solicitar en su momento al Congreso la censura de la ministra si sigue siendo indiferente con la necesidad y la carencia que tiene la región en libertad. Le lanzó un ultimátum. El gobernador regional de la libertad Luis Valdés anunció que solicitará la censura de la ministra de salud Patricia García si ella no declara en emergencia dicho sector en la región. Le indicó que esperará hasta el próximo mes para ver qué medidas adopta el MinSA. También solicitó el apoyo de los congresistas liberteños. Ella sabe cómo están los hospitales hoy colapsados, sabe que hay un abandono en la atención primaria de la salud y eso se tiene que revertir. Y la responsable para que eso ocurra es la ministra. Pese a si ya le hemos requerido en dos oportunidades, no cumple con sus ofrecimientos, con sus propuestas, entonces solicitaremos al Congreso su censura. No necesariamente tiene que hacer la declaratoria de emergencia, sino que tiene que atender la necesidad de la población. Sobre el lote de 5.000 vacunas contra la varicela que el mismo Valdés Faría se comprometió a adquirir para los niños más vulnerables, indicó que ni siquiera se ha iniciado el proceso de compra por falta de presupuesto. Por su parte, Víctor Alvarado Cáceres, quien fue presentado como nuevo gerente regional de salud, ni siquiera conocía de esta futura adquisición. Sabemos que han tenido problemas presupuestales, no olviden que el CIS ha dejado de pagar a la región de libertad cerca de 35 millones de soles y eso de repente ha generado algunas demoras, pero ellos tienen que retomar los procesos. Hoy hay un nuevo gerente de salud, hay que darle toda la confianza, todo el respaldo y esperamos que pueda cumplir con las disposiciones que el gobierno regional le hace llegar. No, no, no está en el calendario, pero fue una promesa regional y es lo que tenemos que ver en el fondo, claro, para ver la compra de las vacunas. ¿Tiene preocupación por este caso? Por supuesto, o sea, no somos insensibles a las muertes de los niños, ¿no? El recién nombrado titular del sector salud en la región fue presentado a los trabajadores de la gerencia de salud y a los directores de los hospitales más importantes de Trujillo. En su discurso se comprometió a trabajar en la promoción de la salud y en la implementación de los hospitales de nivel 2-1. Sol TV Noticias, edición de la tarde.